Bueno, lamentablemente en las últimas horas se ha difundido la noticia ya de una disposición que ha tomado el Gobierno Nacional y tiene que ver con despedir, ya apartar de su cargo a los delegados de este Comité contra la Trata. ¿Cómo han tomado esta noticia? Y la verdad, bueno, es una situación muy triste porque no es únicamente el Comité de Lucha contra la Trata, sino son muchísimos organismos que prestan un servicio a la comunidad, y bueno, y entre esos es el desguace del Comité. La noticia ha sido tomada con mucha tristeza, con mucha desazón, en razón de que nosotros no somos un organismo que, primero, que no significamos un gran gasto para el Estado, sino que somos un delegado por cada una de las provincias. Previamente había sido despedido, o sea, el notificado del cese de las funciones, el director nuestro, que era Gustavo Vera, en su oportunidad, cuando el 8 de febrero se les renueva el mandato como director. Gustavo Vera es una persona que ha logrado que la Argentina esté posicionada en el ranking de las raíces que más hacen y generan políticas públicas a favor de la trata, en contra de la trata de personas, ¿no? Y a favor, sobre todo, de las víctimas de trata. Hasta el 8 de febrero se les renueva el mandato por este año, por el año 2024, y hace aproximadamente tres semanas recibe la notificación del cese de funciones, ¿no? Y nosotros la semana, el día lunes, recibimos el día lunes a la tarde, recibimos la no notificación, ¿no? Sino llamada, llamada telefónica por una persona que va a ser la nueva directora, es lo que sabemos, pero no hay resolución, no hay una notificación oficial que diga que ella va a ser la directora, sino ella es la que no hay resolución, no figura en el GD, no tiene firma, y nos hace una llamada verbal a cada uno de los delegados de provincia, diciendo que, bueno, que ya no pertenecíamos más al comité, y que, bueno, que tampoco era que iban a poner otra estructura federal, o sea, es algo que es elogiado a nivel internacional, que tengamos un comité de lucha contra la trata, que no solamente se ocupa del campo académico, sino también que tenemos un plan bienal, que tiene ejes de ejecución, nosotros teníamos cuatro ejes de ejecución, que de acuerdo a ese plan cumplíamos las funciones que tienen que ver con la prevención, la persecución del delito, la protección, la asistencia a víctimas, donde se han logrado, bueno, muchas políticas públicas, desde ser un organismo al que solamente la víctima accedía a un módulo alimentario, hemos logrado que tenga un cupo laboral, de inclusión laboral para víctimas de trata, donde la persecución del delito y la cantidad de sentencias aumentaron, porque este no es un trabajo que hacemos solos, sino que es un trabajo de articulación, con todos los organismos que tienen que ver con trata, hemos logrado instalar en las 24 provincias, en cada una de las secciones de Buenos Aires, tenemos 36 mesas interinstitucionales articulando con los distintos organismos, coordinando esas mesas interinstitucionales, Entonces, bueno, es un trabajo que, y sobre todo, esto viene a raíz del reclamo constante que hizo Gustavo Vera, que a partir del 10 de diciembre las víctimas dejaron de recibir todo tipo de asistencia, entonces hay toda una movida donde se muestra de que rescatan, de que hacen allanamiento, que hacen infecciones, pero después las víctimas quedan descartadas porque no se le brindan ningún tipo de asistencia desde el Estado. A raíz de la insistencia es que, bueno, queda primero él con el cese de funciones, habiendo recibido previamente la notificación, la resolución de que se le renovaba el mandato, y ahora todos los delegados de provincias y de cada una de las secciones de Buenos Aires. Doctora, y en ese llamado que fue, entiendo por lo que nos cuenta, la única comunicación, si quieres llamar oficial, allí, ¿qué les dijeron como razón para estos despidos o este desmantelamiento de lo que es el organismo? Digo, ¿qué hay? ¿Cuestiones presupuestarias? ¿Qué es lo que les dijeron en ese llamado? No, en ningún momento se alegó cuestiones presupuestarias, solamente se nos dijo, bueno, soy Verónica Toller, a partir de ahora ustedes quedan ya, quiero comunicarte el cese de las funciones y... O sea, sin razones, no hubo razones. No, 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 sin ningún tipo de razones, sin ningún tipo de... alegando ningún tipo de motivos, no, diciendo únicamente que cesábamos en las funciones, por un lado es la improligidad, la ilegalidad del llamado, porque lo hace una persona que no está nombrada oficialmente. Y por otro lado, por supuesto, a lo que a nosotros más nos preocupa, más allá de, obviamente, perder la fuente laboral, es la situación de las víctimas, de las personas que son damnificadas por el delito de trata, que bueno, que no se va a realizar ni se va a generar ningún tipo de política pública para ayudarlas. Es un, la verdad que un comité que ha tenido mucho trabajo, bueno, repasando también porque hasta hace muy poco estuvieron también en la, en lo que es la provincia, bueno, realizando actividades allí con la legislatura, tienen hasta el reconocimiento internacional, lo marcaba el propio secretario de Estado de Estados Unidos, que ha reconocido lo que es este comité, y desde su mirada personal le pregunto, doctora, ¿por qué piensa que el gobierno está tomando estas decisiones sobre este tema tan importante? La verdad que pienso que tiene que ver con un sentido ideológico totalmente apartado de lo que tiene que ver el ser humano, las políticas públicas que hacen justamente, que tienen que ver con políticas públicas sociales, y todo porque no es casual que también se dé en un marco donde son despedidos agentes de agricultura familiar, del CDR, de todos los que cumplen una función pública dentro del Estado. Entonces, apartar todo lo que tenga que ver con las políticas públicas, dejando de una u otra manera al ser humano desprotegido de la protección del Estado. Bueno, vamos a estar atentos, la verdad, doctora, es un tema que trae mucha preocupación y que todavía tienen que esperar, ¿cómo va a seguir funcionando? ¿Todavía tienen que esperar la comunicación oficial? De acuerdo, si vamos por la parte legal, nosotros tendríamos que esperar una comunicación oficial, pero de hecho ya nos cesaron en las funciones a todo el comité, inclusive teníamos nosotros un teléfono oficial a nivel nacional donde además del 145, que es la línea que depende del PNR, del Programa Nacional de Rescate, cuando las personas no podían comunicarse ese número, se podían comunicar al número de teléfono que teníamos del comité o mandar un mensaje. Ese teléfono actualmente está sin funcionar, no lo tiene nadie, la persona que asumió no es una persona tampoco que venga del campo territorial, que haya estado en alguna circunstancia, en alguna inspección o algo que tenga que ver con la trata. O sea que en realidad, bueno, es como realmente es una desazón de cómo va a quedar el organismo. Es eso lo que se puso y es una preocupación no solamente a nivel nacional, sino también de todas las personas que integramos el comité, sino también a nivel internacional. Desde el momento que también el Comité de Lucha contra la Trata se pasó de la jefatura de gabinete, que está eso instaurado por ley, a ser parte ahora del Ministerio de Seguridad, donde de acuerdo a los tratados internacionales, la doctrina internacional desaconseja poner todo lo que tenga que ver con los delitos transnacionales, y sobre todo la trata de personas que es la peor de las violaciones a los derechos humanos, todo en cabeza del Ministerio de Seguridad, porque prácticamente es como poner el lobo a cuidar las gallinas. Pero, bueno, eso es lo que se está haciendo actualmente. Bueno, vamos a seguir acerca el tema, doctora. Le agradecemos mucho por darnos este tiempo y la información para la radio. Bueno, muchísimas gracias, Abel, y quedo a disposición. Que tenga buen día. La doctora Roxana Contreras es integrante del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas.